Aunque el hábito de la lectura trae consigo muchos beneficios, en Nicaragua las personas muy poco lo ponen en práctica. Esto se debe muchas veces a la distracción en las redes sociales, manifestó Rosibel Urros, asesora de literatura. De hecho en Nicaragua lastimosamente no tienen ese hábito de la lectura y pues realmente los jóvenes de edad de 17 en adelante no están fomentando la lectura por distracción en las redes sociales. Pero lo que sí te puedo decir que hay un porciento muy alto del 80% que son los niños de 5 en adelante hasta los jóvenes de 14. La lectura es muy importante para nuestra educación, para nuestros valores, también para lo que tiene que ver nuestro ámbito profesional. Y bueno, trae muchos beneficios, despierta en los jóvenes lo que tiene que ver la creatividad, los valores, también que es algo muy importante y muy funcional para nuestra vida diaria, rutinaria. Y bueno, también muchas personas tienen la posibilidad de tener como ese don de estar siempre conectada con la lectura. En ciertos aspectos otras personas les cuestan más porque no tienen ese hábito, pero sí es muy importante para despertar lo que es la creatividad y algo que nos ayuda también a nuestra salud. Entre los libros que más leen los jóvenes son las historias, entre otros. Los curiosos, los datos relevantes que puedan darnos aquellos escritores y bueno, los niños, los cuentos cortos, los poemas, las historias de la Biblia, que también te comentaba anteriormente. Y bueno, en los adultos ya son lo que es periódicos, revistas. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.